¡Suscríbete! Se inmutó mucho Sánchez que ahora en posición de boxeo, en posición erguida, buscando cómo llegar hacia la humanidad de su rival, la izquierda, por parte de González que no llegó a su destino. Aquí pelean abierto, ahí metió una patada izquierda muy buena, pero lo proyectaron en este caso a González y ahora se le da vuelta y lo tiene contra la alona. A Eliezer Sánchez aprovecha para sacar esa mano derecha y buscar cómo golpear la cabeza de su rival. El muchacho Marcos González quiere salirse de allí de la presión que está ejerciendo. En este caso González tienen a Sánchez contra la alona, en estos momentos se defiende, lo levanta, lo vuelve a dejar caer con toda la fortaleza ante la alona golpeándole los pulmones a Eliezer Sánchez. Ahí va una derecha, otra derecha más por parte de Marco González, quien se da vuelta, lo atenaza con las piernas. Eliezer Sánchez le está aplicando la llave al brazo izquierdo y aquí hay una victoria para Eliezer Sánchez. Eliezer Sánchez logró presionar, le aplicó esa palanca que es mortal porque te puede producir una fractura, un quiebre y a lo inmediato tuvo que intervenir el árbitro para decretar el nocao técnico a favor de Eliezer Sánchez. ¿Quién se lleva la victoria? Eliezer ahora va a quedar con tres victorias y tres derrotas. Mientras tanto Marco González con cero ganado y sería su cuarta derrota en artes marciales mixtas. Están atendiendo a Marco González, también al ganador a Eliezer Sánchez le pasan su botellita de agua, la famosa botella que hace mucho milagro. Aquí le van a levantar la mano al ganador. Llegamos a ustedes por cortesía de Cerveza Victoria Frost, de Pinolero Mortal Kombat, también de Unitepor. De la mano con los campeones. Otra pelea más que se termina en el primer round, en el primer asalto. Vamos a ver el tiempo oficial de duración de este combate. Así es que pierde Marco González, gana Eliezer Sánchez. Ahí ya el fallo de los jueces. Jueces dicen al minuto, al minuto 18 segundos del primer round. Ganador, sumisión ámbar, Eliezer Sánchez. Eliezer Sánchez gana por sumisión ámbar. Así es que otra victoria más por este mismo día. Regresamos para la sexta pelea de la noche.